A ver, como ha explicado Monse, efectivamente yo ahora soy voluntaria de la asociación desde hace unos años, pero entré en contacto ya con grupos de acompañamiento al DOL de Lleida en 2005 y entré en contacto con la asociación precisamente porque se murió mi marido de golpe en noviembre del 2005, justito hacía un año que la asociación había empezado a hacer acompañamientos. Mi marido murió de muerte súbita, en tres minutos pasó de estar vivo y bien a estar muerto y bueno, tuvimos dos hijos, en esos momentos eran muy pequeños, estaban durmiendo, tenían cinco y dos años y sí que recuerdo de entrada ante esa situación muchísima confusión, mucho desconcierto, viví en esos momentos la sensación casi física de que el suelo se desmontaba bajo mis pies, que no me sostenía. Podía entender lo que había pasado, pero lo vivía como si estuviese desdoblada de mí misma, como una sensación de irrealidad total. Y recuerdo casi de inmediato sentir mucho miedo. Mucho miedo porque por mis hijos y por mí, porque no sabía cómo, qué haría con ellos a partir de ese momento, qué les diría. No tenía ningún tipo de referencia tampoco. De hecho, a mí se me apartó de niña, de todos los procesos de duelo que se vivieron, de niña y de adolescente ya, de todos los procesos de duelo que se habían vivido en mi familia. Y el único o la única muerte de la que no se me había podido apartar, que fue la de una tía carnal. Fue una muerte que causó muchísima amargura y que fue una amargura que se instaló durante años y años en casa, ya no se fue. Entonces, yo recuerdo que en esas primeras horas ya, lo único que me venía bien a la mente era esa amargura. Y pensaba, bueno, desde esta amargura, mi vida, la que me pueda quedar y la que pueda quedarles a mis hijos por delante conmigo, se me presenta como una cadena perpetua, como algo muy difícil de vivir. Y fue en ese momento que empecé a pensar que necesitaba algún tipo de referencia. Pasaron unos días, pasó el tiempo de los días de sanatorio, hicimos el funeral y empecé a dar voces para encontrarme con alguien. Necesitaba encontrarme a alguien que supiera de qué iba aquello. Yo veía por delante de mí un dolor muy grande e inevitable del que no me podría escapar y no tenía ni idea de cómo iba a vivir aquello. Y, por suerte, conocí a Ana María enseguida. Contacté con ella y fui a verla. La conocí cuando hacía, pues nada, dos semanas haría que la había muerto de mi marido. Fui relativamente rápido. Y lo primero que le pregunté cuando la volví a ver, o sea, cuando la vi, es ¿volveré a ser feliz? Es lo único que me preocupaba en ese momento. Volveré a sentir alegría de vivir. Y ella me miró y me dijo, si tú quieres, sí. Y yo le contesté, de acuerdo, pues siendo así, ahora ya me atrevo a llorar todo lo que tenga que llorar. Y así empezó todo un periodo de acompañamiento individual que duró aproximadamente un año con Ana María. Yo iba los lunes por la mañana a su casa. Me acuerdo que dejaba a los niños en el colegio y seguía. Y era un espacio que se volvió para mí muy valioso, entre otras cosas porque era un espacio de exclusividad. O sea, era un espacio dedicado exclusivamente a todo aquello que yo estaba viviendo a raíz de la muerte de mi marido. Y que además me ayudaba a poner palabras. Y a poner palabras algo que para mí era nuevo, desconocido y absolutamente caótico. Además era un espacio que me permitía expresar todo tipo de emociones. Desde la tristeza y el llanto, el miedo, la angustia, la impotencia y también la rabia y la envidia. Que estas me costaban más de sentirlas porque me hacían sentir a mí misma como bastante despreciable. Pero es que yo no podía parar de ver parejas por la calle que iban cogiditas de la mano. Y sentía enfado cuando veía que los amigos y amigas de mis hijos iban con sus padres. Y no sabía muy bien cómo vivir, cómo gestionar todo eso. Y bueno, lo que me permitía hacer eso en casa de Ana María era que ella ni se incomodaba ni me interrumpía. Había llegado a pasar largos ratos llorando. De hecho, a veces llegaba llorando sencillamente porque sabía que allí podía hacerlo. Llegaba llorando, nos dábamos un abrazo, me sentaba en el sofá y seguía llorando. Y cogía un pañuelo y seguía llorando. Ella se quedaba ahí al lado, me miraba, pero no me interrumpía y no se incomodaba. Y luego ya cuando me serenaba empezábamos a hablar, a explicarle yo un poquito cómo me había ido la semana. Era un espacio en el que yo me sentí acogida incondicionalmente. Daba igual mi estado de ánimo. Ahí no me hacía falta disimular. En ese espacio yo era libre. Una cosa que sí me ayudaba mucho del acompañamiento era precisamente la distancia. Ana María no se quedaba con mi dolor. No se le contagiaba, no le generaba más dolor a ella. Yo sabía que en cuanto me iba de su casa, Ana María seguía con su vida. Y eso a mí me ayudaba, me ayudaba y me aliviaba porque eso no ocurría ni con mis padres ni con mis amigos. Y bueno, pues con ella aprendí, por ejemplo, que esto del duelo no es un proceso lineal, sino que tiene subidas, bajadas y que a veces da la sensación de que avanzas muy rápido y otras haces retrocesos. Y poder naturalizar esos retrocesos, darme cuenta de por qué sucedían, también me ayudaba. Aparte no había plazos. Ana María se acomodaba a mi ritmo. En ese espacio yo nunca escuché cosas del tipo, pues si esto ya lo tenías superado o qué te ha pasado, si la semana pasada ya estabas bien o ya deberías estar de otra manera. No, allí no aparecía nada de eso. Ella se adaptaba a mi ritmo. Era un espacio en el que yo también podía identificar por qué es. Para mí era importante saber por qué lloraba. Yo al principio decía que lloraba por mi marido, pero yo no lloraba por él, yo lloraba por mí. Lloraba por todas aquellas cosas que yo ya no podía hacer con él, porque ya no podía recibir sus abrazos, porque no me lo encontraba en casa cuando llegaba por la noche, porque no podía comentar con él las decisiones, las cosas de los niños. Lloraba por mis hijos, porque los veía sufrir, porque los veía que echaban de menos a su padre y porque no les podía remediar nada de eso. Pero no lloraba por él, con lo cual no me hacía falta preocuparme por mi marido. Solo tenía que ocuparme de mí y de mis hijos, que ya era suficiente. Recuerdo de Ana María también importante su mirada. Era una mirada que hablaba, decía que yo tenía recursos y que saldría adelante. Que tenía todo lo que necesitaba para salir adelante. Y es curioso porque esto de las miradas, en el momento que estás de duelo, se percibe muy claramente la persona que te mira y piensa, ¡ay, pobre! Pero qué percal que le ha quedado tan jovencita y con niños tan pequeños. El miedo lo ves, se huele. Ana María miraba con una especie de sonrisa que daba a entender, sé que lo que estás viviendo ahora es muy doloroso, es profundamente doloroso, pero yo sé que vas a salir de ahí. Y eso impulsa. También me ayudó a reconocer las manifestaciones de duelo de mis hijos. Mis hijos no expresaban el duelo igual que yo y me fue muy bien conocer de qué forma lo hacían los niños. Mi hija, por ejemplo, cogía berrinches continuamente y no se separaba de mí. Me costó entender que, claro, su padre había desaparecido de la noche a la mañana, pues, bueno, irse a dormir y separarse de mí para ella era una situación de miedo, de peligro, de alarma. Y mi hijo mayor empezó a comportarse mal, mi hijo no lloraba. Aparentemente jugaba y reía, pero aparecían conflictos continuamente. Creaba conflicto en casa, con la familia, con los amigos, en el colegio. Era realmente difícil estar con mi hijo y poder entender que eso era una manifestación del dolor y del conflicto que él estaba viviendo internamente, nos ayudó, me ayudó a mí y le ayudó a él, nos ayudó en la relación. En definitiva, el espacio de acompañamiento al duelo para mí fue un espacio en el que pude aprender que lo que había pasado yo no lo podía cambiar, pero sí que había mucho que decidir. El cómo vivía aquello era mío. Luego, al cabo de un año, empecé otro tipo de acompañamiento en un grupo, empecé con un grupo. Ingresé en un grupo de viudas, en mi caso eran todas viudas, y la verdad es que fue, es algo que recuerdo con gusto, a pesar de que la causa era el dolor por la muerte de la pareja. Pero claro, yo llegué allá y lo que vi es que había más como yo. No era la única a la que le había pasado eso. Eso me permitió también crear nuevos vínculos en un momento en que me sentía muy sola y muy diferente. Ver otras maneras también de afrontar la pérdida, ver otras estrategias que a lo mejor no me servían, pero otras sí, como mínimo las compartíamos y hablábamos de ellas. Y después algo muy importante también para mí fue darme cuenta de que yo también podía aportar. Es decir, en el grupo de duelo yo no solo recibía, yo no solo era acogida, no solo era comprendida, sino que yo también aportaba, yo también acogía, yo también comprendía. Y eso a mí me empoderaba, me sacaba de esa posición de víctima. Y, en fin, fue a raíz precisamente de toda esta experiencia que decidí que yo también quería hacer esto porque realmente para mí mi proceso de duelo hubiera sido diferente. Así que, por agradecimiento y también por la necesidad de transmitir que de esto se sale.